Cruzando fronteras, Australia. Australia es un país rodeado por los océanos Índico y Pacífico. Su capital, Cámara, se encuentra en el interior. El país es conocido por las casas de la Ópera de Sydney, la Gran Barrera de Coral, una vasta área natural desértica conocida como Outback, y especies de animales únicas como el canguro, el onitorrinco y el koala. En la división convencional en continentes, Australia se engloba en Oceanía, que agrupa también las islas del Pacífico. Sin embargo, los anglohablantes suelen hablar del continente australiano, sin que Australia, desde un punto de vista geológico, constituya un continente. Cruzando fronteras, Australia.